Día especial en el Hotel de los Famosos. Prendimos los fuegos, vamos a hacer carne, vamos a hacer el mejor bife de chorizo de la historia de los hoteles. Ese es el desafío del día de hoy, que va a estar en manos de los participantes. Vamos a hacer de carniceros un rato. Vas a agarrar la línea del bife y vas a empezar a sacar ahí. Mirá. Eso, bien hasta el fondo, que llegue. Bueno, y ahora vamos a agarrar del lado la grasa, ¿ok? Vamos a cortar unos churrascos de este tamaño. Vamos mejorando, vamos mejorando, vamos mejorando. Como unos pequeños jugos que empiezan a aparecer por arriba del bife. Perfecto. Es un buen momento para dar los vueltas. Excelente. Pincha. A ver. ¡Epa! Está lindo. ¡Lindo! ¡Lindo! Acá hay un gol, ¿eh? A ver, vamos a hacer la prueba del bife. ¡Uh! 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 ¡8.59, eh! ¡Bien!